Bueno, vamos a ver un par de cosillas más de este router Vamos a ver las herramientas del sistema que tiene herramientas de diagnóstico, las típicas pin y trace route Podemos ver nuestra IP poniendo en el command inicio cmd Podemos poner ipconfig barra all Y aquí tenemos nuestra IP, ¿vale? Vamos a hacer pin contra nosotros mismos 192.168.0.1 4 pin con los paquetes de 64 y un timeout de 0,8 segundos Es decir, 600 milisegundos Le damos a intro O a start que pone aquí y manda 4 paquetes Obviamente si nos los mandamos nosotros mismos van a llegar Pero podemos hacer pruebas si nos llegan una IP, otra IP Por ejemplo, vamos a probar con la 103 ¿Vale? No, la 103 no está de alta Vamos a probar con la 1.103 La 1.103 sí porque es una... Luego lo veremos en el siguiente vídeo Es una de las direcciones que se asigna al router ¿Vale? Y también podemos hacer un trace route Que es poner una dirección de IP Si ponemos la nuestra Que era La 0.101 En un salto llega obviamente porque es la misma IP Pero podemos poner por ejemplo un nombre domini ¿Vale? Nba.com Y te va poniendo las IP por las que va saltando ¿Ok? Y ya ha llegado Una cosita Hace diagnóstico simple Otra cosita es gestionar el router desde la red ¿Vale? Desde fuera Es decir, yo me podría meter desde mi casa en este router Y configurarlo Y hacer modificaciones ¿Dónde me tendré que meter? Pues me tendré que meter en... Seguridad Es gestión remota Remote management Si me meto aquí El puerto suele ser el 80 Es decir, puerto de páginas web Al fin y al cabo Esto no es más que una página web para gestionarlo Y si quisiera meterme desde cualquier ordenador Tendría que saber la IP Que da hacia afuera el router Es decir, una cosa es la IP que tiene para adentro Y otra cosa es la IP que sabe desde fuera Es decir, ¿qué dirección tendré que poner desde mi casa Para poder entrar en este router? Sería... En estado, puedo ver la dirección de la WAN Sería la 192.168.1.103 Entonces poniendo... La verdad es que es una IP dinámica Me tendría que dar otra el servidor Pero bueno Con esta dirección Gestión y... Gestión remota Poniendo aquí 255, 255, 255, 255, 255 Para todo es decir Cualquiera podría gestionar mi router desde fuera Siempre que tuviera el nombre de usuario o la contraseña Pero por eso hay que tener cuidado con estas cosas ¿Ok? Aquí viene un ejemplo Con esto estaría abierto para afuera Y ya podríamos gestionar el router desde donde quisiera ¿Ok? Pues nada Con esto y un bizcocho Seguimos con otro vídeo ¡Adiós!